Ahí está, ahí está. Construir el monumento. Le agregamos esto, esto, esto. Todas cosas de mierda tenemos que poner el monumento. No importa. Es como un AUFU gigante. 10, 2, 6. Ah no, vos tenés los 10. ¿Cuántan? Toma. Acá, ya está. Azúcar, flores y muchos colores. Construir el monumento. Artillamos. En este glorioso momento. Buenas noches. Llegaste justo. Estamos dirigiendo el monumento. ¿Quieres sacar a todo? 3, 2, 1. ¿Y qué pasó? Vamos de nuevo. Tienes que martillar más veces. Falta una más. No me entra, no me entra. No te va a ser una. No quiere entrar. No quiere entrar. No quiere entrar. Eso es muy estrecho. Está estrecho. Pero no presa... Foto, foto. ¿Qué acaban de hacer hijos de puta? Acaban de robar la TZ del... No robar... Ya te dijimos... No digas robar porque estamos grabando. Así que no digas robar porque suena feo. Ah, escucha. Quiero streamear, mamá. Para un par de personas que quieren mirar. Que streamean, boludo. Que se yo. Pero no me acuerdo del programa para streamear. No 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 no. El otro, el otro que streameamos nosotros. Vamos a... Hay un caballo afuera. No, no... Permisos porfavor. A ver la boca está carácalo de puta. Permisos. Sí, sí. Estaba grabando pero ya hay que grabar. Ehh... Gamos permisos. Permisos... Para poder... Para hacer cosas. Ah, están encerrados. Me tienen que dar 10 monedas de oro cada uno Ok, y no tienes caballo, me los guardo ¿Cómo llamas tu personaje? Vamos, vamos ¡Ah, carajo! Mira, yo te bendigo en la misericordia del señor Siiii Este, este totem lo hice yo Que emoción Uuu, yupi ¿El personaje de Darko lo que va a hacer? ¿Lo vas a dejar acá o lo vas a llevar? No, déjenlo acá muchachos, no se pueden sacar ahora No, 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 si lo vas a llevar para la base No, 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 si lo vas a llevar para la base Ahora vamos a hacer la alianza Esperá Eh, alquimitas Uuuu